¿Qué es la metodología BIM? BIM viene a replantear nuestra forma tradicional de trabajo individual y fragmentado por una metodología de trabajo colaborativo. Esta pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados. La información contenida en los modelos tridimensionales BIM puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, accediendo a ella de forma remota e instantánea. A través de formatos de interoperabilidad generados por los distintos software, es posible intercambiar y compartir la información, facilitando procesos sinérgicos de colaboración. BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, haciendo uso de bibliotecas de estos que contienen características físicas y técnicas asociadas a sus productos. En estos modelos confluye información de las distintas especialidades, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones, entre otras, lo cual permite asegurar la calidad de los proyectos, la detección de interferencias, subsanar colisiones y prever posibles conflictos, coordinando sus soluciones a tiempo. Si se modifica algo en el diseño del modelo, todos los elementos involucrados se actualizan automáticamente, así como los datos, planimetrías y visualizaciones relacionadas con él. La información contenida en los modelos permite extraer mediciones y presupuestos, facilitando la planificación y administración de obra y procesos productivos durante la construcción y mantenimiento. Con la utilización de BIM, los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. Las simulaciones permiten optimizar el futuro consumo energético y comportamiento sustentable del proyecto cuando éste se habite. De esta manera, la implementación de la metodología BIM beneficia no solo a las empresas participantes de proyectos y a los mandantes, sino por sobre todo a sus usuarios. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.